El universo en 5 noticias. Guadalupe Iori fue declarada en rebeldía y su destitución como presidenta de la Asamblea Nacional se define en un informe. El presidente de la comisión, ADOC, tiene cinco días para presentar un informe borrador. Guillermo Lazo y la Asamblea Nacional con mala nota en su primer año, según encuesta. Para el 71% de consultados es mala la gestión del régimen y un 90% califica de mala la gestión de los asambleístas. Judicatura suspende por 90 días a Iván Saquizela por una presunta negligencia manifiesta. El presidente de la Corte Nacional de Justicia asegura que se quiere dar paso a la impunidad. Por primera vez en 25 años, el aeropuerto de Guayaquil supera el de Quito en tráfico internacional de pasajeros. En el primer trimestre, Guayaquil movilizó 444.856 pasajeros y Quito 379.328. Ecuador no podrá llevar delegación completa a Juegos Bolivarianos por tardía asignación del techo presupuestario por parte del Ministerio del Deporte, señala el Comité Olímpico Ecuatoriano. Gracias. 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 Gracias.